Hola Marketers, vamos a explicaros de qué hablan cuando se menciona la Web3 y sobre todo el concepto de DAOS y os contaremos también cómo podréis aprender mucho más de ello y de otros temas molones de e-commerce en el evento Nexy Payments que celebramos el 16 de junio de 2022 en Madrid, con descuento exclusivo para YouTube. Vamos a por ello. Vamos por orden que hay mucho palabra. Web3 es la forma cool y moderna que hay de llamarle a lo que en su momento ya se había acuñado como Web3.0. ¿Qué pasa? Que al principio Web2.0 se vinculaba con la web semántica y eso se quedó un poco descafeinado. Entonces para no pisarle el nombre, de repente cambiaron nomenclatura y definieron las etapas de Internet en vez de 1.0, 2.0 como Web1, Web2, Web3. ¿Qué es cada una? Web1 es como el principio. Es para entendernos el terra.es, las webs unidireccionales donde tú solo podías entrar para consultar lo que ponían y donde la reputación de las webs se medía por los enlaces, ¿no? Esa primera etapa de Google. Después viene la Web2, que era lo que todo el mundo conocía como Web2.0, que fue muy popular este concepto allá por 2010. Aquí el cambio estaba en que pasaba a ser el entorno colaborativo, el entorno social, donde entran pues la Wikipedia, los blogs, las redes sociales, donde los usuarios ya podemos entrar a las webs y aportar contenidos, donde de hecho varias webs dependen de esos contenidos que generamos. Y Web3, más allá de la parte semántica, se convierte en la etapa de Internet de la descentralización. Volver un poco a los orígenes de Internet, que era descentralizada, pero ahora ya está muy poseída por las grandes corporaciones en las que nosotros tenemos la sensación de generar contenidos para que sea el Facebook o esa gran marca la que los monetiza y la que pone las normas y pasar a proyectos más comunitarios donde entre todos se ponen las normas y se reparten costes y beneficios. ¿Suena un poco Happy Flower? Suena. Pero esto empezó a verse como realizable cuando apareció la tecnología blockchain, que permitía tokenizar, es decir, digitalizar y dividir propiedades también físicas. Es decir, se puede tokenizar la propiedad de un piso, la propiedad de un cuadro y también la propiedad de una empresa. Y ahí es donde aparecen las DAOs. DAO viene de Decentralized Autonomous Organization, es decir, organización autónoma descentralizada. Es, para entendernos, una empresa sin una jerarquía, sin una estructura jerárquica, donde haya unos gestores que decidan por todos los socios. Es una estructura con unas normas prefijadas, pero donde todas las decisiones del día a día se toman entre todos los que poseen tokens, acciones de esa empresa. Sí, dicho así, puede que suene como el accionista que tiene acciones de una empresa en bolsa o, sobre todo, como una cooperativa de toda la vida. Pero no es exactamente igual, porque el poder de alguien que tiene una acción de una empresa en bolsa, si tengo una acción de Tesla, oye, a Elon Musk no le afecto demasiado. En una cooperativa, ok, se podría parecer, en este caso pesa mucho más lo que es la digitalización del funcionamiento. En las DAOs tienen que existir unas normas prefijadas, una especie de normas preprogramadas que marcan el sentido de existencia del proyecto, es decir, el por qué y para qué se crea. Y que marcan desde ahí todo el cómo se van a tomar las decisiones para que entonces no necesites, pues, a ese gerén, por entendernos, ¿vale? Se marca todo el funcionamiento basado en blockchain para que entonces todas las votaciones y toda la ejecución de propuestas y decisiones sea trazable y transparente. Es decir, que no haya opciones de manipulación o robos, por decirlo así. Es decir, que no haya opciones de manipulación y que todo sea más democrático. En definitiva, en una DAO el poder del inversor del que posee tokens de la empresa es mucho mayor, porque cualquiera con un token puede hacer propuestas para proponer cómo deberían ser los siguientes pasos, la forma de funcionamiento incluso de una empresa y eso siempre se va a votar. Otra cosa es que ganes y tendrás que convencer al mundo, ¿no? Pero tienes mucho más poder que siendo un accionista de una empresa en bolsa, por ejemplo. Esto supone muchos retos. No es difícil a día de hoy imaginar cómo se organizaría de forma cotidiana una empresa estructurada en forma DAO. Y también a nivel legal, porque a día de hoy no existe en la legislación española, ni nos consta que en ningún país, la empresa tipo DAO. Por lo tanto, muchas veces son empresas fundadas como normales y que después permiten en sus estatutos que la gestión se haga a través de DAO, ¿no? Pero no están exactamente, si somos estrictos, organizadas como descentralizadas del todo. Pero esto sí que hace que la mayoría de las DAOs conocidas de verdad están muy metidas en el entorno cripto, pues el funcionamiento del proyecto en sí de Bitcoin o Dash. Aunque ya existen algunos proyectos, por ejemplo, en España cercanos, como el de West, de David Moreno, que sí que está intentando apostar por ese tipo de estructura, ¿no? Es un tema bastante complejo de entender, pero con mucho potencial, sobre todo porque se está notando un movimiento de muchos perfiles top del sector tecnológico apostando por proyectos de este estilo. Por lo tanto, con gente tan buena metiendo las manos ahí, es muy probable que vayan apareciendo cosas interesantes y que como mínimo habrá que seguir. Y por eso, porque sabemos que es un tema complejo y que se las trae, ¿sabes dónde podrás aprender más sobre Web3 y las DAO? En Nexy Payments, el evento que organizamos el próximo jueves 16 de junio en Madrid. Ahí tendremos a la experta Claudia Giraldo de Common Sense, hablándonos de cómo una empresa tradicional podría moverse, transitar hacia este entorno Web3 y DAO. Pero el evento será toda la mañana. Habrá más temas potentes, como el cómo están y serán los pagos biométricos, ¿no? En ese entorno que se habla de un futuro sin contraseñas. De esto nos hablará Eduardo Azanza, que es un experto de la empresa de pagos biométricos Veridas. También tendremos una mesa redonda donde hablaremos sobre cómo son las costumbres de consumo de la generación Z, donde tendremos a Rafa Magaña, de la consultora generacional especializada en GenZ, Amazing, a Lorena Pozo, de Bizum, y a Javier Casas, de la solución de pagos Checkout.com. Analizaremos cómo afecta a los e-commerce cuando dan el salto a convertirse en marketplace, a nivel negocio, a nivel pagos. Ahí estarán Alberto López de Adyen, Ismael Labrador, de Tubalum, y Julián Valerdi, de Phone House. También charlaremos sobre las innovaciones que están apareciendo en el dinámico entorno de la financiación para e-commerce, tanto hacia Consumidor Final, con Joaquín Ferrer, de Secura, para financiar a los propios proyectos. Aquí tendremos a Ray Burguera, de Ritmo, y a Fernando Pedraz, de la startup Revenue. Y acabaremos con un case study muy potente. Gonzalo Carballo, de Wharton, nos va a contar cómo está siendo su paso como a la inversa de lo habitual, de Omnicanal a Pure Player Digital, después de la venta que han tenido de sus tiendas físicas. Todo esto agradeciendo, por supuesto, el apoyo de Checkout.com y Secura, como Gold Sponsors, de Adyen y Banco Sabadell Consumer, como Silver, y de Aplázame, Bizum y Fotografía y Commerce, como Sponsors Bronze. Te dejamos el enlace a las entradas en la descripción y además con el código NEXTYOUTUBE podrás acceder con el 50% de descuento. Esto es 25 euros de nada para toda una mañana de sobreinspiración. Y nada más. Si hemos conseguido que te haya quedado un poquito más claro lo de qué es la Web3 y qué son las DAOs, oye, déjanos un comentario por lo menos, que no ha sido un reto fácil definirlo. Sobre todo déjanos un like y suscríbete al canal con campanita para ver los próximos vídeos. Y nos vemos la próxima semana. Dale a like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.